Al menos el 30% de los pacientes que vemos cada día los cardiólogos son diabéticos. Nuestra responsabilidad aquí ha cambiado de forma yo diría que dramática en los últimos tres años. No sólo diagnosticarlos sino que hoy tenemos herramientas muy eficaces para prolongarles la vida y mejorarles la calidad de vida. Es la hora del cardiólogo en la diabetes. ¡Suscríbete al canal!